Hola a todos y a todas. El próximo 25 de octubre de manera histórica y por primera vez nuestro pueblo podrá definir si quiere o no una nueva constitución política y decidir también cuál será el órgano que redactará esa constitución política. El colectivo Encuentramiento está realizando, está convocándonos a un encuentro el próximo 20 de octubre a las 21 horas para que junto a Andrea Gutiérrez y yo podamos conversar, reflexionar de manera conjunta esta nueva constitución política desde una perspectiva cultural. Hola, soy Andrea Gutiérrez, actriz, dramaturga, gestora e integrante de la red de actrices chilenas y quiero hacerles una invitación para este día martes a las 21 horas para que se sumen a un nuevo capítulo del Encuentramiento que ha vuelto y que esta vez hablaremos de constitución y cultura. Así los esperamos para que se sumen. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.